Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Están tirando sal? ¡Corre! 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 ¿Se va de vacaciones? ¿Cuándo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás a fin? ¡Sombroso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Sombroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vaya Pepe! ¡Vaya Pepe! ¡Vaya Pepe! ¡Vamos, venimos! ¡Bien Pepe! ¡Bien Pepe! ¡Bien! 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 Eso se escucha, así que... ¡Bien! 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 ¡Bueno, Línea! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que fue el día en un momento. ¡Bien! Creo que fue el día en un momento. Espero que. ¡Vamos! vog Si, bueno! El dia en un momento. extraño. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien... ¡Bien! 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 ¡Eso es mental. es que no veía que no esté más a buscarlo de día ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Estoy amada! ¡Bien! ¡No, cuidado, la toma! ¡No, agáchase! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehi, atáquado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ligna! ¡Que pasa! ¡Atáquado! ¡Atáquado! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni tanto, porque comienzan los lindos ¡Vamos, Lidia! 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 ¡Vamos, Lidia!